Los bookies van a tener su residencia en Las Vegas, solamente 15 presentaciones, así es que, pues si usted quiere ir, vaya preparando la visa, vaya preparando el boleto. Arrancamos con la información porque los bookies están a punto de hacer historia, sí, así como lo escuchó bien, ¿por qué? Porque van a ser los artistas latinos, una de las agrupaciones, la primera agrupación latina en tener una residencia en Las Vegas. Y dirá usted que es una residencia en Las Vegas, una casa, no, 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 pues al puro estilo de la Lady Gaga, de Britney Spears, de Adele, o de U2, o de Elvis Presley, pues los bookies van a tener su residencia en Las Vegas, solamente 15 presentaciones, así es que, pues si usted quiere ir, vaya preparando la visa, vaya preparando el boleto, porque esto va a ser en mayo, en julio y en septiembre. Y solamente son 15 fechitas, la residencia de Las Vegas, los bookies, oye, 100% latina una agrupación que en plena pandemia hizo historia, hizo historia al ser una de las agrupaciones en tener una gira de las más lucrativas, ganándole a grandes personalidades gringas, y ellos están haciendo historia. Así es que, 15 presentaciones allá, en un hotel muy bonito, donde había antes de Leones. Si lo podemos decir, ojalá nos patrocine en el MGM. ¿Va a ser en el MGM? En el Park MGM. En el Dolby, Dolby Live del MGM. Bueno, ahí van a estar. Está bien bonito. Está padrísimo. Oye, de verdad que definitivamente los bookies siguen siendo esta agrupación que no nos deja de sorprender, porque, pues bueno, habían anunciado, cuando anuncian su regreso fue toda la locura. Yo recuerdo muchísimo cuando estuvimos comentándoles aquí de esta gira que estuvieron haciendo en Estados Unidos los bookies, y que mucha gente deseaba que vinieran a México. Vienen a México y logran cosas impresionantes, y ahora ser la primera agrupación en español. En español. Cabe destacar, en español, porque así lo están anunciando ellos, en presentarse y hacer una residencia ahí en Las Vegas, que quiere decir que van a tener varias presentaciones durante estos meses, que ya mencionaba Gabo, y que, pues bueno, es algo que se veía muy lejano para agrupaciones latinas, y ahí están los bookies logrando eso. Definitivamente es un espectáculo que no se van a poder perder, que no se tienen que perder, porque va a ser algo maravilloso, algo que va a quedar incluso para la historia. Creo que los bookies no se cansan de hacer historia tras historia tras historia, porque cada cosa que hacen y cada cosa que lanzan es algo súper bien pensado, porque va a dejar un impacto en todo su público. Y de verdad, de verdad, los bookies se merecen esta residencia ahí en Las Vegas. Híjole, yo recuerdo en algunas ocasiones que he ido a Las Vegas, que ves, ay, hazle el presente aquí, tales y tales, 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 fechas, y guau, ¿no? La Celine Dion. Celine Dion también, o sea, artistas de talla internacional. Esto habla de la talla que tienen los bookies a nivel internacional. Así que muchas felicidades a los bookies por esta residencia que arranca en mayo. En mayo. Mayo, julio y septiembre, ¿verdad? Yo creo que van a dar el grito allá, a lo mejor van a dar el grito allá, por eso en septiembre. Ay, ojalá podamos ir a alguna de ellas, porque ser parte de esta historia de los bookies estaría espectacular. Felicidades a los bookies. Pero también siguen haciendo presentaciones aquí en, o ya no hacen presentaciones en México. No, fíjate, el que va a tener también es Marco Antonio Solito. Ah, Marco Antonio, sí. Aquí en Guadalajara, en el Telmex. También va a estar en Nayarit, por eso me acordé, por eso me acordé. No, mucho, mucha lana, mucha lana que va a haber ahí, ¿eh? No, 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 o sea, de verdad, ver a, o sea, ver a, yo no he visto a los bookies porque estuvieron aquí y no tuve la oportunidad de ir, pero ver a Marco Antonio Solís así en el escenario es un espectáculo impresionante. Yo no me quiero imaginar lo que es ver a los bookies. Así es que si ustedes tienen oportunidad, vayan a Las Vegas en esta residencia, que estarán haciendo los bookies, obviamente, la primera agrupación latina en lograr este hecho histórico. Gracias.